xia pao xia pao entonces vamos a probarlo xia mai xia mai y el xia pao en el con su limoncito es para esto qué tal amigos muy buenos días encuentro en la región 100 en el tianguis de la región 100 mejor conocida como la región 100 aquí en la ciudad de cancún y está de arroz comprar un alimento que es un alimento filipino es asiático un elemento filipino que se llama xia pao que es un producto elaborado con harina envuelto con harina y lleva pollo y cerdo y este día pues bueno vamos a probarlos para ver qué tal dicen que están muy buenos y dicen que hay mucha gente que desde temprana ahora vienen a comprarlo y tengo ganas de probarlo pues vamos a venir vamos a dar la vuelta para ver qué tal está entonces amigos acompáñenme en este recorrido aquí en la región 100 vamos pues ya había grabado un vídeo anteriormente sobre este tianguis y esto como se sabe no estoy bien aquí en cancún pues la gran variedad de productos que se ofertan aquí vamos a pecuino muy rico muy rico es una bebida que tiene una especie de de masa y yo lo realizan los vecinos también con un conocimiento es una nieve de limón de limón con piloncillo y limón y chilito se agarra un muy muy bueno muchas cosas que ver aquí en este tianguis de la región 100 más que nada creo que la región 101 porque este está entre las 100 y 101 este este tianguis bien amigos para los que conocen los que somos cancuneses ya lo conocemos todos los domingos pues vienen aquí las personas a surtirse ya sea de verduras frutas o a dar la vuelta que dar la vuelta o comprar algún algún souvenir también de turistas también vienen turistas y turistas que vienen por acá también a comprar entonces les digo venimos a buscar aquí este producto que son los famosos dumplings es una comida o botana botana como les comenté al principio como les comenté son los que comen el kung fu panda en la película de kung fu panda mira come con libertad disfruta y nunca será igual porque te vas a encontrar muchísimas cosas productos y no los de victoria segues cubiertos vestidos de uso de vaca y hay productos muy buenos que puedes encontrar a excelente precio a excelente precio y llegamos a que el lugar es de los famosos dumplings es aquí que son que son esas a ver espéjame que son esos son dumplings dumplings ah dice filipino dimsum así se llama que es eso dimsum no creo que eso se llama el lugar no oh inchaopou inchaopou si ho paou y eso que es panecito aę upgrades ah, no son los dumplings no yo estoy diciendo aquí a las personas que están viendo que son los famosos los dumplings entonese son inchaopan ?" ¡ICHA essentially! ya hablebien es este no es dumplings es inchaopan vamos a ver qué es lo que realmente es ahí, pero dicen que están muy buenos, entonces venimos aquí a probarlos, ahorita vamos a ver qué hacen al vapor, y no es chino chavo no me parece que este chico sea muy listo, es un postre, es comida, es comida, necesito uno de esos, dice que está muy bueno, de hecho sí, está muy rico, ahí dice chao pao pollo cerdo, 30 pesos en la pieza, diosa de res, si o mi camarón cerdo puyo, el arroz frito ya se le acabó, el camarón y el uve, que es camote en morado, creo que ese uve una vez lo probé, el uve son esos, entonces los meten al vapor, meten al vapor al hueco de mesa, esas filetinas ya los calientan, están muy buenos porque miren cuánta gente hay, igual yo aquí estoy para todos mis amigos seguidores del youtube, tienen una salida aquí en el youtube, todos han salido de youtube, aquí en Cancún, Quintana Roo, en la región 100, bueno en el tianguis de la región 100, todos los domingos hasta las 2, 3 de la tarde, pero aquí vengan tempranito, si quieren probarlo vengan temprano, vengan temprano porque si se acabó, creo que si mucha gente, hay mucha gente aquí, y pues vamos a probarlo ahorita vamos a comprarlo y vamos a ver que tal saben, ahora si como dicen donde hay mucha gente o está muy barato o está muy bueno, vaya no encuentro fallas en su lógica, pero aquí realmente dicen que está muy bueno esta comida, que es una comida, entonces vamos a probar el Xiaopao, vamos, aquí les digo como saben, sigue juntando la gente, sigue más gente todavía, miren, siguen llegando las personas, todavía, todavía, todavía no, ya ves aquí los comensales esperando, esas pestañotas tienen, diablo señorita, este es el Xiaopao, es un bollo al vapor relleno con carne de cerdo o pollo guisado, ingredientes asiáticos, con un sabor riquísimo dulce, vamos a probar a ver que tal, ya mero llegamos, ya mero nos toca, un ratito aquí tenemos como 20 minutos esperando ya, si las personas siguen mirando y haciendo gila, si, si están muy ricos, la descripción que dice, pues está muy buena, entonces, ya mérito nos toca, ya mérito nos toca, vamos a irnos con el Xiaopao, Xiaopao y el otro Xiaomai, Xiaomai, vamos a ver, vamos a ver que tal, que tal, está preparando allá, está ahí un poco de, si, es que más le echa, esta creo que es un ingrediente que le echa ahí, que es, este es un ingrediente que se usa, y también el chilito ahí, si quieres ponerle chile, también le ponen un chilito, este es el Xiaomai, y le echa, ya le echa el ingrediente, ya eso, con 13 ya, denme los 13 ya de una vez, ya estuvo, ya no hay, no, 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 no ha sido fácil, estoy cotorreando, hay mucha gente, hay chance de que coman los demás también, si, oye, tranquilo viejo, iba a pedir los 13 que quedan, pero no, 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 ya nos armamos ya con el, con los alimentos, el Xiaopao y el Xiaopao, pero ya no sé, ahorita vamos a, vamos a probarlo, vamos a dar una vueltecita, para que sigan ustedes viendo lo que hay aquí, en este tianguis de la región 100, vamos a hacer, bienvenido, vengan temprano, porque si, como vieron ustedes, hay mucha, mucha gente, muchas personas vienen a, a volver, hay muy famosos este, este producto, este alimento, este producto, pues si es un alimento, es un alimento que, filipino, como ustedes vieron, nos escucharon, pues si se acaba muy rápido, ya solamente le daban 13, estas son las, ya son la una de la tarde, bueno, ya realmente ya es tarde, ya es tarde, pero si vende mucho esta persona, si vende mucho. Bueno, mis amigos, como ustedes vieron, pues bueno, pues, venimos a lo que venimos, solamente y dan un pequeño recorrido para que ustedes vean, pues son infinidad de cosas que, que venden aquí, en este, en este tianguis de la CIEM, de aquí en Cancún, Quintarro, pues como ustedes vieron, pues son infinidad de cosas así como nuevas, usadas, alimentos, tacos, quesadillas, pues si quieren venir a desayunar tempranito aquí, por ahí también vendían pancita, las micheladas, bueno, si quieren venir a dar tu vueltecita aquí el domingo, puedes venir, y puedes dar un pequeño rolcito aquí para que, pues desayunes, o simplemente para dar la vuelta, o llevarte alguna chacharita, chacharear, chacharear, muchas personas vienen a eso, a ver qué tanto se pueden encontrar, también vienen muchas personas aquí, cosas que ya no utilizan, tempranito se paran los automóviles, y las personas vienen, y ahora sí que, pues a 5, a 10 pesos, bueno, ya no lo utilizan, 10, 15, 20 pesos tener ropa, zapatos que ya no lo utilizan, muchas personas vienen y los traen a este tianguis, hay personas, pues que lo compran, lo compran a 10 pesos, lo venden a no sé qué, a 20, 30, 50, dependiendo la calidad del producto, pues hay muchas personas que no tienen cosas en su casa, y pues no las usan, y pues las traen aquí, pero bueno, para todo hay, para todo hay personas que así como les gusta comprar nuevo, hay personas que les gusta comprar usado para ahorrarse unos pesitos, dependiendo la calidad, como les digo, hay productos que están muy, en muy buenas condiciones, ropa en buenas condiciones, ropa de paca de marca, que he visto de 100 pesos, 120 pesos, los 50 pesos shorts de marca, de muy, muy buena calidad, tienen muchas frutas y verduras, loronja, naranja, talapinia, así como también no solamente alimentos, también como ustedes vieron, frutas y verduras también, que vienen aquí a comprar las personas, se va a hacer la carnita, o no se va a hacer la carnita, vamos a ver cuánto sale, 750 pesos de rin, para la carnita asada, 8.50 este de medio tanque, miren, para la carnita asada, también está el relleno estilo guerrero, el chilate y cochinita, relleno, carne de cerdo, verduritas y chile jalapeño, huele rico, huele rico, ya me está dando hambre, los lentes también, para el sol, para el sol, el bicycle también, el ciclo apache, no sé si alguien compre esto, la verdad está muy oxidado, oh, no, no, noooo, hay que cambiarle todo, 1180 pesos, no se sabe, bueno, hay personas que sí lo comprarán, herramientas diferentes tipos también, aquí, hay muchas cosas usadas, pero también no sé como que se manchan un poquito en los precios también, pero bueno también una persona de dos mil cuatrocientos cincuenta pesos de gastar este al tener ya el gas que ofertó aquí son de compra usado compro usado y viendo como nuevo eso se le llama estrategia pues bueno amigos esto es todo me despido de ustedes les recuerdo soy juanelo venimos a dar la vuelta aquí este día este domingo aquí en la región 100 despido ustedes adiós unos momentos después en estos centros este es el chapau si apagó entonces yo pao vamos a probarlo a ver esto de que son que son estos es como se llama yo may que son de camarón vamos a probarlo entonces vamos a ver vamos a darle visto el bueno a probar el yo may yo may y el chao pao en el con su limoncito es para esto tenemos no y también me dan una salsita de es un chilito molido huele rico como chile de árbol no se estará estas cosas se agarran así y tienen un el visto bueno tienen que quitarle esto no se lo vayan a comer con el papel el papel no se come perdón es que no se come estas cosas es que se agarran así y no así y vamos a entonces a darle la prueba que bueno el pan de salsita es rico y adentro tiene el relleno el pollo tiene muy buen sabor tiene muy buen sabor el pollito la verdad creo que para mi justo por lo que cuesta 30 pesos me había un poquito de mate relleno está muy bueno esto cuesta 15 pesos cada uno no al eso es como que es que es esto que es esto al eso tiene mariscos está muy rico vale la pena los 30 pesos vale la pena muy bueno bueno amigo ya vieron donde los venden recomendables ya vieron hay gente como he dicho donde está hay mucha gente o está bueno o está muy barato en este caso está rico y la verdad está para el producto que tiene y la verdad es un producto filipino está muy bien se va a hacer la competencia al Kung Fu Panda que solo se come Kung Fu Panda bien amigos nos vemos bye vamos a seguir comiendo adiós un minuto y 37 segundos más tarde está bueno si no se grabó me decían ahí que no se come con palio esto se pone con la manopla además dicen yo nunca he probado esto esto es como una torta de cochinita gracias a la un minuto y 37 segundos más tarde